O sea, en otro video más, pues aquí encontramos a Elida Llegó la hora de refaccionar Ah, sí Bienvenidos amigos a un video Aquí estamos en casa No salimos de casa No hemos salido de casa porque pues Aquí tenemos a Doña Eva ahí descansando Y así tiene que ser, descansando, refaccionando Y comiendo pues cosas nutritivas Le vamos a dar su sandillita Y que ella tiene ganas de comer sandilla Ayer le trajeron sandilla, miren Ahí está su sandilla Y ahí en la ollita Le tengo cocido ya el té Para que se tome su tecito de ¿Cómo se llama? De apazote Yo voy a ir a la nueva Entre unos diez, unos minutitos Solo termino de hacer este video Y pues Melania se queda aquí con usted Solo voy a traer unas cositas Y regreso Ajá Me estoy a... Hoy estoy cumpliendo ocho días Ocho días de... ¿Ocho días ya? Después me tengo que meter a cortar para que mis tendones me dan como que me esté así va Sí, que se estiren Ajá, que me estiren Porque, ay Dios, yo hace mucho, yo ya no aguantaba Yo sentía que se me encogía en las canillas Ajá, ay sí Ajá, yo cuando no tuve mi bebé Pues cuando, como dice ella, que es puro dolor de parto Yo me encogía así como dice ella Y no Señora, era así tus pies Porque si no se le va a doler la cintura A Lessie, ¿no? No tenía que estar estirado Ajá Y es cierto No tiene que estar si no Pero uno lo que menos quiere hacer es abrirse Le contaba a una señora que ya fue operando y me dice que ella quiere estirar Y me olvida la cintura Y me olvida la cintura Y me olvida la cintura Ajá Pero así como está, está... Sí, así Tranquilita ahí Ajá Refaccionó a Ñevo y yo voy a darle una trapeadita porque se sienta fresco y no se sienta mucho calor Ajá Voy a trapear antes de irme Elida ahorita va a comenzar a trapear Sí, porque tiene que estar fresquecito A mí me encanta trapear Ajá Doy tres trapeadas Estas mis clientas se ven así susitas pero ya están limpios los trapeadores Ajá Y ahí hasta las que Ajá Sí, es un puro gay tres de vida Sí, hay que tener cuidado porque imagínate se ve puro, puro gay tres Ajá Viene Adriana o alguien, dice que no está mal Pero no se ve y hasta el olor Es un puro gay tres Es así, sí Pero es así Que me voy a echar acá Ahorita no hay mucho zancudo, ¿ah? ¿No? En la noche, sí En la noche sí se sienten los muchos Bien, qué sí Mirá, va a irme Va a pasar bien Cabal cabemos acá, ¿eh? Ahí sí que no estamos ni incómodas Ni apretadas Sino que ahí Amplias Yo sí Yo termino atravesada aquí Y a la Adriana hasta allá Vale Ahí como la ven Ahí amanece No se menea No se menea Lleva a hacer algo Luquitas Reluquitas Igual que yo Yo en la cama Me doy vuelta hasta Quito yo La cubre acá ¿Sí? ¿Pensas que Que eso es para Para taparte Y se la quitas Ah, sí Qué bueno que tú lo haces Solita Sí, solamente Así, ¿no? Ah, sí Un ganchito para poder Así como se duerme Así Manece La mañana Yo A las seis de la mañana Estaba el chorro ahí Ahí yo dije Ay, no Estaba quien dejó encendido El chorro Dije yo Ahí en el bote verde En el baño Y se está regando el agua ¿Qué es eso? El mamá me ganó el sueño Estaba muy levanté Yo Me levanté al mamá Y dije yo Cuando venga el agua Que ya caiga Y ahí me Me vine Me dormí Cuando el día Estaba caendo Agos Y a ver Ya se había llenado el santo ¿No pagó? No pagué Si no nos quedamos sin agua Ah, sí El agua se va Ajá, tal vez Vato Se levantó y se bañó No, yo Ah, usted se levantó Y yo Sí, pues Coma tu sangre Yo quedo con la mosca Porque esas moscas son bien Se anda visitando Ay Esa visita así No queremos La mosca Es que uno limpia Limpia Y ella Vuelve No se va Ni ahora A mi me encanta Que huela A limpio A cistín A fresco Este de qué Es menos Ni de rosas No No A veces siente el olor De fresa Pero con canela Como frutas Aquí no tenemos ratos Pasan por un lado No se van Ah, sí Pero aquí no tenemos ratos Ya no No, aquí no tenemos ratos Como por el calor le pongo su aire Porque no hay No hay tan cerca de un cotrero Sí va Hay ratas Ajá No, aquí no hay Pero vean cuando uno más venimos Se había Pero cuando ya estaba la cora aquí Ya no había Sí Se fueron De traer a la corinita Y ella ya se los comió Se los aliento Ay, uno abajo de la platera Vean Así como está Me dejaba los ratones No los comía Solo los mascaba Y ellos los dejaban Pero los cazaba Al menos ya Yo atrapaba a sus fresas Así es el gatito mío Mata los ratones Ah Sí Allá en nosotros había Bastante ratones De veras Ajá Llegó este El gatito El canche Ajá, el canche Es el canche Es el que Son los hijos de la corinita Melano El canche me la viene a enamorar Si era Llegó A ver si ya habían nacido Sus hijos Ajá Cuando tuvo los primeros gatitos El canche Tu gato Vino a ver Mía Pero hasta aquí se entró Porque ya los tenía en un canazo Hasta aquí Ajá A ver La primera vez que corinita Tuvo gatitos Tuvo tres Siempre tres tienen Y entró Mira Mena Y a ver Como un papá Viendo los hijos Y ahí se fue Solo a ver un rato Vino y se fue Solo a ver como estuvo No trajo gato No trajo gato No trajo nada No trajo nada Ni frutita Ni dulcitos Chocolatitos Nada Pobre la corinita Ahí Los gatitos Bueno También el niño es macho Ah Macho Él también Del canche También es macho No No se va a llenar De gatos Entonces Pero los animalitos Como ya hay con uno Miren cuando yo me levanto De la gatita Me pide comida Ah sí Como Adriana Se levanta tarde Y ya Le da comida A la hora que ya se levanta No a la hora Que la gatita Aquí le ama Y ya está Atrás de la puerta ¿Quién la corre? Sí Ah sí Cuando yo vengo temprano Me dicen Le saco A ver A ver Le dio temprano Sí Me pidió Le di en su trastecito Los animalitos A mí me ha gustado Tener animales Desde pequeña Me gustó Tener crianzas De cerdos Ah de cerditos Ajá Tenía una Cochona Grande Me daba Hasta diez Cochitos Bastante Y ahora Así ya no Porque como ya Hay muchas milpas Ya no se puede Tenerla No porque Se van hasta las milpas Ajá Van a comérsela Se van a comer Las milpas Tanto que le cuesta A la persona Y ellos solo Llegan a comer Aquí no se lo roban No se lo roban Digamos Sí Una de dos Sí Una de dos Solamente que tengamos Tercita circulada Es de fresa Es de fresa Ahí está el minuto Ah no Es de tres en uno Es de tres en uno Ajá ¿Cómo huele? Huele No huele de fresa El David un día Le dijo Es de El David me dijo Yo quiero eso No lo tomes Porque Que no te vas a Ajá Le dije Es de cereza Ajá Así pasó con un niño Tenían en un frasto de eso Siguiendo al niño Tomó un frasto Es peligroso Tener veneno Todo eso Sí Estamos así con Adelia Ella va a terminar de trapear No No es la primera La primera Falta la segunda Yo doy tres trapeadas Ah tres Tres trapeadas Ajá ¿Tú trapeadas me dan ¿Cuántas das? Yo como cuatro veces Díganse Mentira Tres Tres Porque una En la que voy Con desinfectante Dos Y la tercera Ya solo secando Sí Porque Me gusta Tener así Despiecitos Los rinconcitos Aunque siempre Pues Todos los días Uno tiene que Limpiar Y si no hubiera Pues desinfectante Aunque sea una gotita De cloro Para que Huele Se vayan Malos olores Y si no pues Con agüita La idea es que Se mire limpito El piso Es una rutina De Elida Es una rutina mía Yo creo que muchos También hacen Esa clase Limpiezan Lo que es Ya tú puedes Limpias Amel Ya Estuvio Amel Si nos gusta Tenerlo Hay un pastillo Especial Que tenemos ¿Dónde está? Allá está Hay un pastillo Especial Que yo lo compré Y le digo a Melanie Con este pastillo Melanie Se lava bien Y con ajax Así Bien la verdad Amo de no rayar Porque esto se raya Si le damos Con un pastillo Todo feo Le damos Con un pastillo No tiene nada No No tiene ni un rayón Nada Si lo hacemos rústico Ay Puede darme un rayadito Si a mí como ven Esta que dan las cosas Igual que la La platera Hoy se quitó Un puñal Cosas que ven aquí Que yo le digo A Melanie Ay tan feo Se me hizo un chaqui Aquí No me gusta Se acomodó Y pues esto Solo para O bien solo tener Un Una Un frasquito de café O un adosmito Algo no para Poner tanta cosa Pero como ya no tengo Espacio Ahí lo arrancó No a veces Pero todo ordenadito Y así Así es como Hago pues Mi limpiecita Corre Ay Se la corre Durmiendo Así Los gatitos Así son Así va Comen Se duermen Se van a buscar Chicos Ah no Esto lo hacen En las noches En las noches La otra Otra vez Andan Grama Digo yo Pero ahora No vienen Los gatos Mucho No van Ya no Dejaron de venir Solo falta Que ya esté cargado Otra vez No ya no Ya no se Digo yo Pues bueno Vamos a dejar Este dedo Por aquí Bueno amigos Entonces Yo un momentito Pues voy a salir A hacer unas compras Y miren Aquí se queda Pues con doña Eva Para lo que ella Pues necesite Y aquí está su Tecito Mira miren Sigue tomando Un azote Y pues ya Cuando se le enfríe Más ratito Se toma Su poquito De vasito Así que le cayó Re bien Parezco Sentía de estómago Bueno Nos despedimos Adiós Adiós